No voy a decir tu secreto, que te voy a decir, mamá. Ya tú sabes. A ver, ¿cómo me veo? Muestra más arriba, arriba, arriba. ¡No, no me he maquillado! Mamoncita, mamoncita. Todo de manera por utilizar mi imagen, ¿sabía? Mamoncita, mamoncita. No sé por qué permiten que esta gente esté aquí. A la iglesia. Buen día, párroco. Adelante, bienvenida. Ok, vamos a grabar. Aquí estamos con la directora favorita. Yo. Aquí tenemos a la productora de todo lo que están viendo aquí. Muchas felicidades, vas a llegar muy lejos. Gracias, mi amable. Aquí tenemos a una de las actrices principales. Saluda. Hola. ¡Abuela, abuela, tienes que venir rápido! ¡Abuela, hay un hombre sentado en el sillón de la sala! ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Qué está justo ahí? ¿Cuántos? Uno. Gracias. Por eso eres mi directora favorita. Aquí está mamá pato. Aquí está este joven individuo. ¡Ven pa' lo de hielo! 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 No, pues sí. No, pues sí. ¿Qué dije ayer? Que no quede estrellitas. Lo siento, amigo. Y soporta. Mamoncita, mamoncita. Actualmente este callejón lo conocemos como Sebastián Holchinger. Amén. Recuerden rezar sus plegarias. Así se hará, padre. Muchas gracias. ¡Tú eres mi alma al diablo! ¡Por eso que tanto ilusión me hacen! ¡Ven pa' lo que es mío! ¿Lo que es tuyo? ¡Tu alma! ¡No! 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 ¡No lo sé! ¡Pero esto parece obra del mismo demonio! ¡No! ¡No! ¡No, no están malas! ¡Está allá dentro! ¡No puedo, está encerrada! ¡Tu desesperación solo es la perdición de tu vida! ¡Y ahora no puedes negarte a la petición Que tú, please, lo has manifestado Ave María, gracias a todos los que están con nosotros